Yo iba a conseguir las expectativas de poder conseguir la plaza olímpica porque está la peruana y la brasileña, que las dos son muy buenas. Bueno, me fue más o menos entre el campeonato, después ya cuando estaba más o menos en el puesto que no podía ni bajar de puesto y podía solo empezar a subir, es como que me relajé y empecé a andar mucho mejor y el último día en la Medal Race pude quedar cuarta. ¿Un torneo difícil? Sí, fue un torneo difícil sobre todo por el lugar donde estuvimos navegando. Mucha ola a la cual yo no estoy acostumbrada porque toda la vida navega en lago. Pero bueno, se pudo ir superando día a día y ya el anteúltimo día y en la Medal ya lo pude superar del todo. ¿Y ahora el horizonte es París 2024? Sí, es París 2024 y ahora en diciembre tengo el Mundial en el cual espero llegar a salir en un buen puesto, digamos. Nosotros siempre nos propusimos como objetivo no tanto estos Juegos Olímpicos, sino los Ángeles, pero se nos da esta posibilidad ahora, entonces es como que es una gran ventaja poder tener una experiencia olímpica a sus 16 años porque te proyecta hacia adelante de una manera increíble, digamos.